Poniendo un planeta esférico que tenga un radio igual a la mitad del radio terrestre que voy a llamar al planeta Criptón radio igual a la mitad del radio terrestre y la misma densidad que la Tierra, la densidad de Criptón es igual a la densidad de la Tierra, calcula la aceleración de la gravedad en la superficie de dicho planeta Bueno, la aceleración de la gravedad es G por W partido de K Entonces, la aceleración en Criptón sería G por la masa de Criptón partido el radio de Criptón al cuadrado y G de la Tierra es G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado Como tengo que las densidades son iguales y las densidades son La masa partido el volumen puedo decir Pero primero tienes que hacer la gravedad y ya luego la masa de la Tierra, ¿no? O sea, la densidad O lo tienes que hacer la fuerza a la vez No, vamos a ver Tengo que... Es que cuando he hecho el ejercicio ¿La masa de Criptón no sabía cómo quitarla con la masa de la Tierra? Con la densidad Como la densidad es la masa partido el volumen La masa de Criptón partido el volumen de Criptón es igual a la masa de la Tierra partido el volumen de la Tierra Tienes que saber que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo 4 tercios de pi con 4 tercios de pi Se simplifica Y ahora si paso esto aquí multiplicando me queda que la masa de Criptón es la masa de la Tierra por el radio de Criptón al cubo y como tengo la relación entre el radio de Criptón y el radio de la Tierra puedo escribir que la masa de Criptón es la masa de la Tierra por el radio de Criptón al cubo que es radio de la Tierra partido 2 al cubo partido radio de la Tierra al cubo Si yo opero esto me queda masa de la Tierra por radio de la Tierra al cubo partido 8 partido radio de la Tierra al cubo y ya el radio de la Tierra se simplifica y me queda que la masa de Criptón es la masa de la Tierra partido 8 y ahora que tengo las dos y ahora me queda que G de Criptón es G por la masa de Criptón que es la masa de la Tierra partido 8 partido el radio de Criptón al cuadrado que es radio de la Tierra partido 2 al cuadrado aquí en lo de siempre voy a escribir así y ahora me queda que es y multiplico a un cru y me queda 4 por Criptón al cuadrado me queda 4 en Criptón al cuadrado en la tierra. Pero la G no puede quitarlo, Selví, y MT. No, no se explica el chavir. Estoy buscando la G en la tierra. A ver, Selví, esta a mí me saldría. Te da los datos. A ver, es que yo lo he dividido y al dividirlo, a ver, G se me va a coger M. Ah, que has dividido GK con GT, ¿no? Sí. Te da un medio. Me da un medio, sí. Y ya hago que G partido a GK es igual a un medio de este con GK. Que sería GT partido a 2. Que sería 4,9. Y te diera los datos.